Para ser un evento estupendo, sea un congreso, conciertos, ferias, un viaje de incentivo o cualquier tipo de promoción, se requiere organización, movilización, divulgación y lo más importante, el lugar ideal. ¿Sabe usted la diferencia de Recife a otras ciudades? Aeropuerto nuevo, moderno y confortable. Varias ciudades importantes del mundo lo tiene. Un clima agradable, acogedor, tropical. En Brasil vemos muchos ejemplos. Hoteles de lujo, hostales y posadas acogedoras también se pueden encontrar en varios lugares. Grandes centros comerciales, mercados públicos, ferias de artesanía, espacios de compras para todos los gustos, arte al aire libre y los puntos turísticos que conservan la tradición y la historia. No es fácil reunir tantas cosas buenas, pero se puede encontrar por ahí. Centros de convención, teatros, pabillones para grandes eventos de ferias, espacios en hoteles, buffets y lugares únicos, perfectos para hacer la diferencia en su evento. Algunas ciudades tienen. Fuerte desarrollo de la economía, grandes oportunidades, más y mejores servicios. Un polo médico de referencia, un centro de tecnología de la información que exporta talento y creatividad. Eso es más difícil de encontrar. Restaurantes de calidad reconocida internacionalmente, bares con comidas típicas muy ricas, fiestas, música y animación por toda la noche. Pocas ciudades ofrecen. Una ruta fascinante de naufragios que se puede explorar en buceos increíbles. Eso es muy, muy raro. Y si le cuento que este lugar existe y que aquí puede encontrar todo eso, y aún así hay un mundo exclusivo por descubrir. Este lugar es Recife, una encantadora playa urbana con deliciosas piscinas naturales de agua tibia. ¡Solo Recife tiene! El taller de Francisco Brenán, un lugar único del arte y naturaleza que también recibe eventos inolvidables. El paseo en Catamarán por los ríos y puentes de la capital multicultural de Brasil. ¡Solo Recife tiene! La cultura, los colores, el frevo y el maracatú. El gran carnaval democrático y popular. ¡Solo Recife tiene! El principal polo gastronómico del norte y nordeste de Brasil, lleno de exquisiteces típicas, que son la cara de la ciudad. ¡Solo Recife tiene! La réplica de un castillo medieval lleno de arte. El Instituto Ricardo Brenán es como un sueño y también está abierto para realizar eventos exitosos. ¡Solo Recife tiene! La sinagoga Cajal Zur Israel, la primera en las Américas. ¡Solo Recife tiene! La fundación Gilberto Freire, una casa-museo conservada exactamente como cuando vivió el famoso escritor y sociólogo. Además, hay un sitio ecológico y espacio para eventos. ¡Solo Recife tiene! Buenos programas para todos los días del año y fácil acceso a la información para los visitantes. El gobierno, empresarios de turismo y consultores siempre dispuestos a contribuir para el éxito de su evento. ¡Solo Recife tiene! Recife es así. Cada día se consolida más como una ciudad multicultural, proveedora de servicios modernos y ancla de desarrollo de la provincia de Pernambuco. La música, la alegría, el movimiento, la estructura, las olas, el cielo azul, la brisa y la buena comida. Ríos, fuentes, sabores, colores, un buen día o hasta luego, las fiestas, la contemplación. Los lugares perfectos para todos que quieren tener éxito. Recife es un gran espectáculo donde todo sucede. La ciudad tiene experiencia en la realización de los eventos más importantes, recibe conciertos nacionales e internacionales y es centro de grandes eventos en el nordeste brasileño. Tiene un ambiente único donde todo se vuelve inolvidable. Recife le espera con los rasgos únicos, exclusivos, que solo Recife tiene. Recife, traiga su evento para la capital multicultural de Brasil y aproveche todos los atractivos y facilidades que la ciudad ofrece. Recife, su mejor destino del hacer negocios y eventos. Recife, su mejor destino del hacer negocios y eventos.